Los profesionales de la escuela de tiro social mayor Ramón Muñoz realizaron un torneo de tiro interfuerzas donde participaron diferentes fuerzas de seguridad como policía federal, policía aeroportuaria, gendarmería nacional, regimiento y de nuestra institución. Queremos felicitar a los instructores ya que es un lugar con una difícil y delicada tarea como lo es capacitar en materia de armas. Lo compartimos con ustedes. Nosotros tenemos una iniciativa este año, hemos empezado a hacer torneos. Hacer torneos para llamar a nuestra gente a capacitarse. A través del deporte hacer lo que se capacite en lo que es la materia de tiro. A través de este torneo se invitó, se tuvo la iniciativa de invitar a las fuerzas, de hacer un interfuerza que hace mucho que no se viene haciendo. Invitamos a la gente de gendarmería nacional, a nuestro glorioso ejército argentino, a la policía de seguridad aeroportuaria, a la policía federal y a nuestro retirado. Ya está haciendo una jornada muy linda y más allá de todo el intercambio, la fraternidad y la camaradería que siempre tiene que permanecer entre nosotros. Así que muy agradecido y con la participación de nuestra institución también, como la brigada motorizada, la gente de deporte, la policía nuestra de nuestra institución. Y bueno, como siempre le apoya nuestra jefatura que está constantemente apoyándolo a lo que es la capacitación. ¡Gracias! Para finalizar con este programa, compartiremos la segunda parte de una entrevista que realizó la oficial ayudante Aynara Balinski al primer licenciado en seguridad que tuvo nuestra policía de la provincia. Hablamos del comisario general retirado licenciado Alcide Rosas. Compartimos la entrevista con todos ustedes. Gracias. Después de una distinguida carrera policial y una distinguida carrera como licenciado en seguridad, ¿usted sigue involucrado, ya retirado en la parte de la seguridad, sigue involucrado con su oficio, con su pasión durante tantos años? En materia de, digamos, institucional, el contacto es permanente. Siempre, siempre tengo contacto, no solo llamado de jefe, llamado de personal, de oficiales que han sido alumnos míos, una consulta, una pregunta. Y eso es lindo porque es importante, lo ayuda a uno a mantenerse siempre en contacto con la institución. La familia, ¿no? ¿Qué Joel cumplió en su carrera policial y profesional? Sí, la familia es muy importante. Es muy importante porque tienen que decirle bien en claro lo que va a ser, lo que va a suceder, lo que puede pasar, que va a haber fiestas, que no vamos a estar. Y es importante que la familia acompañe esos momentos del policía porque es su entrega, es su compromiso. Bueno, es inspirador cómo sigue contribuyendo nuestro comisario general retirado, licenciado, ¿no? Sí. En seguridad a lo que es, incluso después de su retiro, cómo sigue contribuyendo a la seguridad y cómo sigue contribuyendo con sus conocimientos y experiencias a todos nosotros en lo que es la policía de la provincia. Alguna vez me preguntaban qué sentía cuando yo veía que otros chicos hayan llegado a jefe de policía y usted no. Para mí es una alegría tremenda porque yo, este, mi objetivo lo cumplí y me alegra ver alumnos que han llegado a jefe de policía. Porque cuando el alumno supera al profesor es porque ha sido un buen alumno. En mal, si no recuerdo a esta promoción, la promoción del jefe Castillo, creo haberle dicho en una clase, en una de las últimas clases, de acá, de esta promoción, va a salir un jefe de policía. Y salió. Agradecemos su tiempo, sus reflexiones, sus conocimientos y su experiencia. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Yo le agradezco porque me han tenido en cuenta, se han acordado de mí, cosa que es lindo cuando la institución por ahí se acuerda del personal retirado. Y dentro del personal retirado, actualmente hay mucha gente, mucha gente muy, muy importante, muy importante, que hicieron mucho por la policía. No solo que han sido jefe, sino que jefe de policía, sino que sin ser jefe han llegado a cargos muy importantes. Muchísimas gracias. El gusto ha sido mío. Saludos para todos. Gracias. Gente y amiga, de esta manera hemos llegado al final de este nuevo programa. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, también en Twitter, en YouTube, como Policía de la Rioja. Y por cualquier problemática, pueden contactarse a nuestro número de teléfono que aparece aquí en pantalla. Si Dios así los quiere, nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Han sido muy amables, Dios los bendiga. Chau, chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!